Ciudadanos venezolanos denuncian que se les está solicitando dinero para poder ser parte de vuelos humanitarios. Cuestionan las autoridades de la Embajada de Venezuela en Ecuador por no ayudarlos para poder retornar a su patria. Igual situación viven ecuatorianos en Estados Unidos que, según denuncian a través incluso de redes sociales, que los vuelos humanitarios tienen un costo de aproximadamente mil dólares y no tienen cómo volver. Veamos la nota. Atrás quieren dejar la ilusión de mejores días en nuestro país para retornar a Venezuela, pero la suerte y las autoridades de su propio país, al parecer, les han dado la espalda. Sí, se está complicando acá, no nos quieren atender, están saliendo vuelos humanitarios, no nos quieren sacar de acá, no queremos refugio, no queremos nada, tenemos niños, mujeres embarazadas, personas de tercera edad, tenemos de todo acá y no nos quieren atender aquí, ni siquiera nos abren el cónsul aquí, no nos quieren dar una respuesta. En los bajos de la Embajada de Venezuela Norte de Quito han improvisado refugios con cartones para amainar el frío de la noche. Que nos escuchen, o sea, queremos irnos, tenemos una semana aquí ya peleando aquí por esto, no puede ser. Durmiendo aquí, comiendo aquí, haciendo todo aquí. Están molestos al no ser beneficiarios de los vuelos humanitarios. La falta de dinero juega en su contra. ¿Quieren ayudarnos o no nos quieren ayudar? Porque si quieren dar ayuda ya estuvieran dando la cara ahí y ya hubieran los abuelos humanitarios que prometieron que iban a verlo y una vez no trancar los vuelos humanitarios y pedirle plata a la gente para retirarlo del país. Que no tenemos. Que no, que supuestamente no hay vuelos, pero sí están saliendo vuelos porque están pagando, hay personas que están llegando, están pagando y se están yendo. Supuestamente que desde 100 dólares en adelante porque va a personas, nosotros no lo tenemos. Anteriormente esto era gratis y nos tienen aquí a todos y nadie, nadie nos quiere, nos quiere ayudar. Son más de un centenar de venezolanos entre niños y adultos que han hecho del frío cemento su mejor cobija. En la embajada de la primera, como hay niños pequeños aquí, mujeres embarazadas, y ni siquiera se han dignado a mandar un médico venezolano, no ecuatoriano, ni siquiera para ayudarlo para ver cómo están. La Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador efectuó un llamado al municipio capitalino para ya no seguir en la calle. A ver si puede facilitar un espacio que se ajuste a la posibilidad temporal de poderlos acoger. Intentamos comunicarnos con los representantes de la embajada venezolana en nuestro país para que nos den una respuesta, pero no fue posible, informó Héctor Romero. Dolorosa situación que viven los hermanos venezolanos que intentan retornar a su patria. Y qué infortunado que hasta el momento desconocemos los motivos. No se haya podido conocer por parte de nuestro equipo periodístico un pronunciamiento de algún funcionario de la embajada venezolana en el Ecuador. Apelamos a la sensibilidad del alcalde de Quito, el alcalde Yunda, ante este pedido de quien representa a la asociación de venezolanos que se encuentran en calidad y en condición de migrantes en el Ecuador. A efectos de que se les pueda prodigar la posibilidad de tener un espacio donde puedan permanecer en condiciones más humanitarias. A efectos de que mientras encuentran una respuesta por parte de la embajada puedan finalmente hacer uso de ese vuelo humanitario que los pueda llevar de vuelta a su patria. Se entiende por vuelo humanitario que es una ayuda. Son migrantes, personas que no tienen las condiciones necesarias para poder pagar un vuelo comercial. Necesitan regresar a su país y es doloroso porque no solamente ocurre con los hermanos venezolanos. Conocemos y lo hemos visto a través de cuentas debidamente identificadas en redes sociales que lo propio ocurre con compatriotas nuestros que están en otras latitudes del planeta. En Estados Unidos, por ejemplo, en donde quieren poder aplicar a regresar a la patria a través de vuelos humanitarios. Pero según denuncian ellos y habrá que poder obtener una respuesta por parte de la autoridad y de la cancillería de voz oficial para saber si es verdad o no que les están pidiendo mil dólares para poder hacer uso del vuelo humanitario. Porque aquello sería inconcebible e inexplicable. Es importante que exista entonces un pronunciamiento por parte de Cancillería, ya sea para aclarar, para desvirtuar si aquello es mentira. Y si acaso existe algún funcionario que está incurriendo en una falta de esta naturaleza, se puedan tomar los correctivos. Porque allí pierde o se desnaturaliza la condición de vuelo humanitario. Un vuelo humanitario es para alguien que no tiene cómo regresar. ¿De dónde saca mil dólares para poder regresar a su patria? Vuelo humanitario es vuelo para que nuestros compatriotas, o en este caso para que los venezolanos puedan regresar a su patria, a su ciudad, a su tierra de origen. Y hay que darles la facilidad.